Bueno, lo primero es dar las gracias a todos los medios de comunicación por atender a esta comparecencia. Como saben, es el primer Consejo de Ministros que hacemos tras el periodo estival. Y quería comenzar recordando que han pasado más de cinco meses desde que el 14 de marzo decretáramos el estado de alarma. En ese momento tomamos medidas muy severas, muy estrictas, para detener el contagio del virus, para salvar vidas y para evitar algo fundamental que logramos entre todos, y es el colapso de nuestros hospitales. En mis primeras comparecencias, lo recordarán, dije entonces que el primer logro llegaría cuando alcanzáramos el pico de propagación de la enfermedad y doblegáramos la curva. Y lo conseguimos. Y lo conseguimos. Entonces, en el final de la desescalada, el total de contagios ascendía a 246.272.000 compatriotas contagiados por el virus del COVID. Los casos diagnosticados entonces, en la última semana, eran de 1.668. Cinco personas ingresaron en la UCI en la última semana y 29 personas perdieron su vida en ese mismo periodo, hasta que semanas después alcanzamos algo por lo que todos soñábamos que era no tener ningún fallecido durante distintos días. En el Consejo de Ministros que acabamos de celebrar se ha presentado el informe de balance de las actuaciones que ha venido realizando el Ministerio de Sanidad desde el fin del estado de alarma. Hemos analizado y hemos evaluado la situación en la que se encuentra nuestro país. Y hoy, en consecuencia, vuelvo a comparecer para dar seguimiento de la evolución de la pandemia y también explicar la hoja de ruta que vamos a seguir desde el Gobierno de España. Como saben, desde que el pasado 21 de junio finalizara el estado de alarma, las decisiones en materia de salud pública volvieron a estar lideradas por las comunidades autónomas. No obstante, el Ministerio de Sanidad, la figura del ministro Illa, ha prestado todo su apoyo, todo su asesoramiento a través de las reuniones que se han venido convocando durante las distintas semanas con los consejeros y consejeras autonómicos y haciendo balance de las medidas implementadas. Con datos actualizados, a fecha del 24 de agosto, el total de contagios en nuestro país asciende a 405.436 compatriotas contagiados por el virus del COVID. Los casos diagnosticados en la última semana son 40.427. Y los ingresos en UCI de 74 personas y, desgraciadamente, 96 compatriotas han perdido la vida en esta última semana. Nuestro recuerdo emocionado a los familiares que, lógicamente, han visto perder la vida de sus seres queridos. Estas cifras nos llevan a dos conclusiones inmediatas que me gustaría compartir con la opinión pública. La primera es que la situación en nuestro país no es homogénea. La situación del virus no es homogénea territorialmente. No lo fue en el principio, no lo es después del estado de alarma y no lo es en el día de hoy. Hay comunidades autónomas, hay territorios, hay provincias que parecen haber logrado mayor eficacia en el control del virus y tienen, en consecuencia, un escenario mucho más tranquilo. Y hay otras, por último, que están teniendo problemas para hacer frente a la situación. Por tanto, la primera conclusión es que la situación no es homogénea en el conjunto del país, sino que hay comunidades autónomas, hay provincias donde el virus está afectando con mayor contundencia, con mayor intensidad a otros territorios. Hay territorios, en consecuencia, que han actuado con una mayor eficacia en el control del virus. La segunda conclusión es que la evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante. Para el Gobierno de España lo es. En palabras del doctor Simón, a finales de la semana pasada, las cosas, dijo él, no van bien. También, si seguimos dejando que la transmisión siga, aunque sean casos en su mayoría leves, acabaremos, continuamos diciendo el doctor Simón, teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en UCIS y, en consecuencia, también el riesgo de sufrir muchos más fallecidos. Esto es lo que dijo el doctor Simón y todas y cada una de las palabras que dijo el doctor Simón, el responsable del CAES, son suscritas por el Gobierno y por mí. Quisiera transmitir por ello un mensaje de alerta, pero también de serenidad al conjunto de la ciudadanía. De alerta y de serenidad. Alerta porque la evolución no es buena, es preocupante, especialmente en algunos territorios y, en consecuencia, hay que atajarla. Y, en segundo lugar, junto a esa alerta, serenidad, porque estamos lejos de la situación de mediados de marzo y no debe producirse un miedo que nos paralice y que nos impida actuar. Para ser exactos, lo que requiere la situación es una respuesta más intensa y también más serena ante la amenaza. Ya se está haciendo, en cierta medida. Muestra de ello es que las comunidades autónomas han incrementado notablemente la capacidad de diagnóstico. Hasta el 20 de agosto se han realizado en nuestro país 5.850.000 PCRs. En la última semana se ha alcanzado el récord de más de 482.000 pruebas PCR. Para que se hagan una idea, es un aumento de un 168% más que al término del estado de alarma. Es decir, estamos detectando con una mayor cantidad, con una mayor intensidad, el circuito de contagios en nuestro país. Unidos a los test rápidos y otras pruebas serológicas, en nuestro país se han realizado ya más de 8 millones y medio de pruebas diagnósticas. Por tanto, quiero reconocer el esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas, que era una de las principales tareas que tenían a partir del levantamiento del estado de alarma, que era aumentar las capacidades de detección precoz de los contagios. Lo están haciendo como prueba el hecho de que hayamos aumentado en un 168%. Me parece importante volver a repetir la cifra, el número de PCR realizadas en el día de hoy respecto al día que levantamos el estado de alarma. Pero no podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida, como lo hizo desgraciadamente en primavera. Y quiero ser claro en este punto. No lo vamos a permitir. Repito, no lo vamos a permitir. Tenemos que tomar el control, doblegar esta segunda curva, que ahora vuelve a elevarse de manera amenazante, y cuanto antes y con mayor eficacia, mejor. Vamos a volver a doblegar la curva y tenemos que hacerlo unidos, porque no hay otra manera. Ya lo hicimos, sabemos hacerlo y estoy convencido de que lo vamos a volver a hacer. Por eso, el Gobierno, dentro del respeto más absoluto a un estado compuesto, a un estado cuasi federal, un estado autonómico como el que tenemos, recordemos que son las comunidades autónomas quienes tienen la capacidad de gestionar la emergencia sanitaria en todos y cada uno de los territorios, el Gobierno, como decía, adoptará varias medidas para reforzar el trabajo en el combate contra el virus. En primer lugar, en relación con el refuerzo de los medios materiales, les comunico que el Gobierno de España va a poner a disposición de las comunidades autónomas efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo. Les anuncio que hay 2.000 militares capacitados en técnicas de rastreo a disposición de las comunidades autónomas y están a disposición, sobre todo, de aquellas comunidades autónomas que tengan más dificultad. Podríamos incluso incrementar esta cifra, lo que sea necesario, a través de la formación urgente que tenemos prevista. El Gobierno dotó a las comunidades autónomas, como saben ustedes, con el fondo COVID, de 16.000 millones de euros no reembolsables para afrontar este tipo de gastos extraordinarios, pero, no obstante, aquellas comunidades autónomas que no dispongan de suficientes rastreadores pueden contar con este respaldo de las Fuerzas Armadas en nuestro país. La formación específica para la detección precoz y vigilancia epidemiológica del Ejército ha incluido procedimientos específicos en la identificación del riesgo y en el rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena en situaciones de COVID-19, haciendo siempre hincapié en los aspectos legales de salud pública, en los principios éticos también. España cuenta, y esto es un orgullo para todos y todas, con unas Fuerzas Armadas modernas, profesionales, que hoy, con este anuncio, dan un nuevo paso al frente para proteger la salud de todos. Por tanto, una primera propuesta, una primera decisión, que es el refuerzo de los medios materiales, con 2.000 rastreadores que el Ejército, las Fuerzas Armadas, ponen a disposición de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, sean del signo que sean. Y, sobre todo, lógicamente, aquellas comunidades autónomas que tengan una menor capacidad de rastreo, pues, evidentemente, tienen esta oferta, esta disposición del Gobierno de España y de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, refuerzo de los medios digitales de rastreo. Como saben, la tecnología también puede salvar vidas si se emplea para afrontar un desafío como el que tenemos por delante, y este virus lo es. Por eso hemos impulsado la aplicación del radar COVID, que, a través de la información que obtiene en el rastreo de contactos, nos permite conocer el nivel de riesgo de contagio y avisar a los interesados. Ya son siete comunidades autónomas las que han contemplado el proceso técnico, o completado, mejor dicho, el proceso técnico, y tienen el sistema plenamente operativo. Esas comunidades autónomas son Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura, Canarias, Castilla y León y las Islas Baleares. Exhortamos a todas las demás comunidades autónomas que aún no lo han hecho para que se incorporen al sistema de rastreo digital. Las aplicaciones han demostrado su eficacia. Lo demostraron, por ejemplo, en la prueba piloto realizada en Canarias. Ha conseguido una media de 6,4 contactos estrechos de riesgo detectados por positivo simulado o confirmado, casi el doble de los rastreadores manuales. Y, además, según las estimaciones que manejamos, una implantación por encima del 20% de estas aplicaciones podría ayudar a reducir el impacto de la pandemia en un 30%. Por tanto, los medios digitales están a disposición ya de las comunidades autónomas y las invitamos a utilizarlos cuanto antes en beneficio de todos sus compatriotas, de todos nuestros compatriotas. Los medios digitales salvan también vidas, pueden ayudar a salvar vidas y todas las comunidades autónomas y todos los ciudadanos deberían bajarse la aplicación. A eso también animo al conjunto de ciudadanos. En tercer lugar, junto con los medios y recursos materiales y humanos, que son los 2.000 rastreadores del Ejército, la aplicación digital, quiero también decirles que queremos proponer el refuerzo de las capacidades que tienen las comunidades autónomas con la puesta a disposición de los medios legales existentes. Hay debate sobre esta cuestión y el Gobierno considera, lo he dicho desde el principio, que los instrumentos legales con los que contamos el Estado social y democrático de derecho de nuestro país son suficientes para hacer frente a la pandemia. Lo fueron en el peor momento, en el mes de marzo, en el mes de abril, y lo son definitivamente ahora. Es decir, todas las comunidades autónomas tienen a su disposición la herramienta legal del estado de alarma y la posibilidad de solicitar su declaración en todo o en parte de su territorio. En caso de declaración de alarma, en última instancia, si así lo quiere un presidente o presidente autonómico, la autoridad competente de cada comunidad autónoma recaerá en quien recayó en las últimas fases del estado de alarma y en las últimas fases de la desescalada, en el presidente o presidente autonómico respectivo, que sería el mando único en los términos que establece la ley orgánica que desarrolla el artículo 116 de nuestra Constitución. Y, en coherencia con nuestra voluntad de cogobernanza, sería también dicho presidente o presidente autonómico quien, junto con el Gobierno de España, comparecería ante el Congreso de los Diputados para el necesario control parlamentario, para dar cuenta de la declaración y, si fuera necesario también, para solicitar las prórrogas. Hablar, en todo caso, del estado de alarma no es necesariamente hablar de confinamiento. Recordemos que yo también hablaba de que había distintos estados de alarma. En las fases de desescalada también hubo un estado de alarma, pero no hubo un confinamiento como el que vivimos durante los primeros días, las primeras semanas de la pandemia. El estado de alarma fue precisamente creado para eso. Es una herramienta constitucional, útil, necesaria, en casos de extrema gravedad como es el de la pandemia. El estado de alarma está a disposición del Gobierno durante la primera ola, estuvo. De antemano les avanzo que las solicitudes basadas en razones sanitarias fundadas y claras contarán con el respaldo del Gobierno y también va a contar con el respaldo de la mayoría parlamentaria que apoya a este Gobierno. Es decir, si un presidente o presidente autonómico considera que necesita este instrumento jurídico en su territorio o en parte de su territorio, en última instancia, quiero decirles que, desde luego, el Gobierno de España se abre a darles esta capacidad y también manifiesto el que el grupo parlamentario que apoya, la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, también apoyaría la solicitud que se plantee por parte del presidente o presidenta autonómico de turno que así lo solicitara. Insisto, en todo caso, que el propósito del Gobierno, como siempre, es proporcionar todo el apoyo, todo el apoyo de los medios materiales, digitales, jurídicos, a las comunidades autónomas que son las competentes en el ámbito sanitario para hacer frente a la pandemia, ejerciendo, en consecuencia, la plenitud de sus competencias. Del mismo modo que hemos proporcionado recursos económicos, 16.000 millones de euros a fondo no reembolsable, a fondo perdido para las comunidades autónomas, para, por ejemplo, hacer frente a los gastos sanitarios, para hacer frente también a los gastos extra que puedan tener en el ámbito educativo y 3.200 millones de euros para gasto sanitario, además de 14.000 millones de euros extra de liquidez autonómica que hemos transferido a las comunidades autónomas. En definitiva, los recursos económicos planificados, desde hace meses con los que cuentan las comunidades autónomas, no tiene precedentes históricos, porque, evidentemente, es inédita la situación que está viviendo nuestro país y, efectivamente, el conjunto de Europa y del mundo. Quisiera también referirme ahora a un asunto de especial sensibilidad en estos momentos, que es la vuelta al cole, la reanudación del curso escolar. Esta reanudación debe ser un acicate, un acicate más para actuar con eficacia. Debe ser el foco donde pongamos todos nuestra energía, porque las escuelas aún no han llegado y la nueva normalidad debe ponerse en marcha en el momento preciso. Como saben, este jueves se va a reunir el Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad, también con los consejeros de Sanidad y de Educación de las distintas comunidades autónomas. También va a asistir la ministra de Política Territorial y Función Pública. Llevamos meses trabajando en el diseño del nuevo curso escolar. Ahora sabíamos que sería un asunto de la máxima importancia, de la máxima relevancia para los alumnos, para los padres, para las madres, para los profesionales docentes y también para todos los trabajadores, desde los vedoles a los limpiadores y limpiadoras de los centros educativos. Ya en junio, los ministerios de Educación, el Ministerio también de Universidades, el Ministerio de Sanidad, elaboraron una guía de recomendaciones sanitarias para iniciar un curso seguro. Esa guía fue elaborada, y quiero además recordarlo, con la participación de las Consejerías Autonómicas de Educación y ya daba el marco para el desarrollo de los protocolos concretos en cada una de las comunidades autónomas. De hecho, esa guía ha sido ya convenientemente desarrollada en muchas comunidades autónomas y, por tanto, debemos propiciar una vuelta a las aulas que garantice lo que todos queremos, que es la máxima seguridad de los alumnos, de las alumnas, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de los profesores y también de todos los trabajadores del centro educativo y de las familias. Y, por supuesto, que garantice a su vez el aprovechamiento del curso. Las puertas de los colegios deben abrirse y deben abrirse con la certeza de que se han gestionado bien los recursos y los medios dispuestos para ello. Tanto el personal educativo como las familias de todo el país están esperando que esto suceda, porque de ello depende el buen funcionamiento de nuestra sociedad, la educación de nuestros hijos, pues el futuro, en definitiva, de millones y millones de niños y niñas y de jóvenes en nuestro país. El curso escolar debe iniciarse con normalidad. Eso es lo que quiere el Gobierno de España y en eso está trabajando con las comunidades autónomas. Esa es la hoja de ruta. Y no hay otra. Se lo debemos fundamentalmente a los padres, a las madres, a los alumnos, a nuestros hijos, a nuestras hijas y a los profesores y a los trabajadores que lo hagan en un entorno seguro. Y todas las comunidades autónomas, con el apoyo del Gobierno de España, debemos garantizarlo y lo vamos a garantizar. En este primer Consejo de Ministros también hemos resaltado la idea de que estamos comenzando un año que desarrollará bajo el signo de la emergencia sanitaria y el signo de la emergencia económica y social su devenir de los próximos meses. Y precisamente por eso se hace más necesaria que nunca la unidad, a la cual he apelado siempre desde el principio de la pandemia. Unidad entre diferentes administraciones. Gobierno de España, gobiernos autonómicos, provincias, entes locales. El Gobierno va a proponer esa unidad siempre, sin ninguna vacilación. Me he reunido durante la pandemia, como saben, en 15 ocasiones con los presidentes y presidentas autonómicos, la última vez de manera presencial en La Rioja, el pasado 31 de julio. Y esa cooperación va a continuar. Va a continuar también con otra reunión en el mes de septiembre. Por tanto, unidad de todas las instituciones. Unidad también de los agentes sociales. Se han firmado dos acuerdos para prorrogar los ERTE, primero hasta el 30 de junio, luego hasta el 30 de septiembre. Esto ha permitido la subsistencia de muchísimas empresas, también de muchísimos empleos. Y el 3 de julio suscribimos, quiero recordarlo, el acuerdo por la reactivación económica y el empleo con los agentes sociales, es decir, con los empresarios y con los sindicatos. Y esta unidad debe continuar. Y también la imprescindible unidad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Por eso, les anuncio también que me propongo invitar a los líderes de las distintas fuerzas políticas a mantener de inmediato la semana que viene encuentros para afrontar esta situación. Hay tres asuntos concretos a juicio del Gobierno que van a requerir una máxima unidad y que voy a proponer a las distintas fuerzas parlamentarias. En primer lugar, desterremos de la pelea partidista en la lucha contra la pandemia. El enemigo es el virus, no es otro. Es una idea que me habrán oído repetir una y mil veces y que mantengo siempre, sea cual sea la administración que ejerza la competencia, sea cual sea el color del Gobierno de turno. Cuando el mando único recaía en el Gobierno y cuando son las comunidades autónomas ahora quienes sostentan el mando en su territorio, siempre van a contar con la unidad, el respaldo, el asesoramiento del Gobierno de España. Ningún reproche. Al contrario, máxima colaboración porque es lo que quiere la ciudadanía. En segundo lugar, junto con ese destierro que propongo a las fuerzas políticas de la pelea partidista de la lucha contra la pandemia, porque el enemigo es el COVID, no es ni una fuerza política ni otra, la segunda cuestión que me gustaría trasladarles es que tenemos que reforzar el funcionamiento de las instituciones. En medio de una emergencia múltiple, gravísima, inédita, como es la que estamos sufriendo, la sanitaria, la económica, la social, necesitamos instituciones fuertes, robustas, y su fortaleza viene de su legitimidad. Debemos, en consecuencia, facilitar su funcionamiento y su actualización. La renovación de órganos muy importantes, como es, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, pero también de órganos directivos, como es, por ejemplo, el del ente público de la RTVE, española o también del defensor del pueblo o también los magistrados al Tribunal Constitucional. Por tanto, necesitamos renovar esas instituciones, necesitamos actualizar para robustecer esas instituciones en un momento, en un contexto de emergencia económica, social y sanitaria. Y, en consecuencia, pido la máxima generosidad y, sobre todo, la máxima responsabilidad a todas las fuerzas políticas para que esa actualización y esos acuerdos se puedan celebrar y se puedan materializar. Y, junto con estas dos cuestiones que voy a tratar con las distintas fuerzas políticas, el tercero es impulsar la recuperación cuanto antes. Creo que ayer tuvimos un buen dato de la proyección de la recuperación económica en el tercer trimestre que hizo la autoridad fiscal independiente, pero tenemos que seguir impulsando la recuperación económica cuanto antes, inyectando en nuestra economía los recursos acordados por Europa. ¿Y eso qué exige? Bueno, pues exige unos nuevos presupuestos y queremos aprobarlos con el mayor apoyo y respaldo parlamentario posible. Queremos y necesitamos unos presupuestos de país, no unos presupuestos de un gobierno u otro, unos presupuestos de país. Los presupuestos antiguos eran ya inservibles antes de que la crisis de la pandemia emergiera con toda su gravedad a lo largo de estos meses. Ahora, tras la crisis, son peor que inútiles, son nocivos y son contraproducentes. En definitiva, necesitamos unos nuevos presupuestos, que son unos presupuestos de país. La negociación de unos nuevos presupuestos medirá la responsabilidad, pero también el sentido de Estado de todas las fuerzas políticas y de cuales anteponen los intereses generales a los intereses partidistas. Y quisiera terminar diciéndoles algo a los ciudadanos y las ciudadanas. Quisiera terminar diciéndoles a los ciudadanos y ciudadanas que la evolución de la pandemia sin duda alguna debe preocuparnos, a todos, y que también la colaboración humilde de todos y cada uno de nosotros es fundamental, es prioritaria. Por tanto, usar la mascarilla, mantener la distancia, lavarse las manos, sigue siendo gestos de solidaridad imprescindibles si queremos atajar entre todos la pandemia. Deben seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias de todas y cada una de las comunidades autónomas y deben guiarse por la responsabilidad para protegerse a sí mismos, a sus seres queridos y a sus conciudadanos. Pero la preocupación y el rigor no puede inducirnos al miedo paralizante, sino impulsarnos a actuar con responsabilidad y también con serenidad. Ya doblegamos hace meses la curva mucho más alta y en circunstancias mucho más adversas, mucho más dramáticas que las de ahora. Ahora, estoy convencido de que vamos a volver a hacerlo con la responsabilidad de cada uno y con la unidad de todos. Muchas gracias.